El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas despiden con más tranquilidad una semana muy sosegada y con sabor navideño. A falta de cuatro sesiones para el cierre del año, el selectivo español acumula una revalorización del 22% en lo que va de 2023. El dato más relevante del día ha sido el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el defractor de consumo privado y su tasa subyacente que excluye alimentos y energía. Esta referencia cayó en noviembre hasta el 2,6% en tasa interanual tras cerrar octubre en el 2,9% y ha mejorado las previsiones del consenso. En lo empresarial, esta ha sido la semana de Telefónica después de que el gobierno haya pedido a la SEPI que compre el 10% de la compañía. También en lo empresarial, pero fuera de nuestro país, ha sido noticia Nike que se ha hundido en bolsa tras reducir estimaciones de ventas y anunciar recortes por valor de 2.000 millones de dólares. Nike ha arrastrado a compañeras de sector como Adidas. Otra de las grandes noticias de este viernes ha sido el desplome de Tencent y de NetEase en bolsa después de que los reguladores chinos hayan anunciado una amplia variedad de normativas destinadas a frenar el gasto de los usuarios en los videojuegos online. Les recordamos que las bolsas no abrirán este lunes con motivo de la celebración de la Navidad y desde Bolsamanía aprovechamos para desearle unas felices fiestas.